Flori, vamos ahora a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con nuestro corresponsal en vivo, Guillermo Barr. Bueno, los saludamos. Hola, Guille, buen día, buen martes para vos. ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos? En el piso, atento a lo que hablaba Flori. Pero bueno, más allá del billete, el principal problema que tiene la Argentina es la suba de precios sin inflación. Y eso fue lo que causó la ruptura entre Martín Guzmán y Feletti, Roberto Feletti, luego de una reunión, que tuvieron una discusión muy fuerte en un almuerzo que tuvieron a las dos horas, Feletti estaba presentando la renuncia. Algunos datos para que tengas en cuenta. ¿Me llegan bien ahí? Sí, sí, te escuchamos perfectamente, Guille. La decisión Feletti la habría tomado el fin de semana. Ya había problemas con Guzmán por el tema de que Guzmán le reclamaba a Feletti que no estaba de acuerdo con las políticas que había llevado para controlar la suba de precios, para la guerra contra la inflación de la que había hablado Alberto. Feletti habría propuesto, tenía las intenciones de que el gobierno nacional aplicara una suba en las retenciones. El mismo Alberto Fernández salió el fin de semana en declaración en algunos medios que no tenía pensado hacer eso y que no podía gozar ni con el apruebo del Congreso ni con la legitimación de la sociedad como que era algo casi imposible. Entonces Feletti también le consultó a Cristina esta decisión. Atento con este dato, también le consultó a Cristina Fernández de Kirchner y también Cristina Fernández de Kirchner le habría dicho, sí, presenta la renuncia. En dos horas Feletti presenta la renuncia. Obviamente toda la interna y toda la rosca de quién era su jefe anterior y de quién iba a pasar, de quién iba a depender, pero Feletti ya venía madurando su renuncia desde el fin de semana. Recordemos que los números de inflación no le favorecieron y todavía el gobierno nacional no puede manejar, no puede controlar la suba de alimentos que algunas consultoras privadas ya vienen advirtiendo una suba en esta primera semana del 10 de mayo, una suba importante en los precios, sobre todo en los alimentos. Y que se nota cuando uno va al supermercado, al menos aquí en Buenos Aires, cómo suben los precios. ¿Llega bien Andrés? ¿Me escuchás? Sí, Guille, y acá pasa lo mismo también. No te preocupes que acá cuando vas al supermercado salís espantado por los precios, no alcanza la plata. Y asume Guillermo Han en reemplazo de Roberto Feletti. ¿Quién es Guillermo Han? ¿Y quién ocupa el lugar de Guillermo Han? Ahí ya estoy dando un anticipo, ¿no? Que era director del Banco Central. Del Banco Central. Sí, exactamente, y también en el lugar del Banco Central va otro economista. Acá lo importante, más allá de los nombres, Andrés, es lo que veníamos anticipando en otra salida, más allá de quiénes son, de dónde vienen, que a veces la gente se confunde y no entiende. ¿Qué es? ¿Cuál es el mensaje aquí? Alberto quiere gobernar con funcionarios albertistas que estén de acuerdo, quiere acabar con las internas. No quiere saber más nada de funcionarios que les jueguen en contra. Por eso, todo funcionario, ya también lo dijo, todo funcionario que no esté de acuerdo con la política de Alberto, si no está de acuerdo, queda afuera. Este es el eje de gobierno en el tiempo, en el año y medio que le queda a Alberto Fernández. De gobernar con los propios. Vos podés decir, son muchos, son pocos, es muy reducido su núcleo. Pero esta va a ser la línea, atento con esto que te digo, porque esto va a ser lo que va a hacer el presidente Alberto Fernández en los próximos días. Todo funcionario que no esté en la línea de su gobierno va a quedar fuera del gobierno. Le va a pedir la renuncia o va a ser presionado para que renuncie o tiene que hacer lo que dice el gobierno o lo que Alberto Fernández que va a dirigir el rumbo del país. Esa es la línea, eso es lo que se habla aquí en los pasillos, en la Casa Rosada, en el Ministerio de Economía. Y ahora Guzmán queda a cargo, no solamente del Ministerio de Economía, sino también de la guerra contra la inflación y la suba de los precios que hasta el momento el gobierno de Alberto Fernández no ha podido darle batalla a la inflación y a la suba de alimentos. Ahora hay que operar los datos de mayo, pero bueno, esa es la línea. Coincido plenamente con vos, Guille. Es correcta tu apreciación. La línea ahora es que se gobierna con aquellos dirigentes que estén alineados políticamente con Martín Guzmán, que deja de ser el Ministro de Economía, enfocado únicamente en la deuda y ahora tendrá que estar enfocado también en el tema inflacionario. Y asume Guillermo Han, un hombre muy cercano a Martín Guzmán, que estaba en el directorio del Banco Central y ahora ocupa la Secretaría de Comercio. Y Agustín Datelis, economista, que fue candidato de Florencio Randazzo en el 2017, que asume en el directorio del Banco Central. Guillermo, muy claro, en tu posición te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias. Bueno, Andrés, muchas gracias. Chao, hasta luego, chicos.